Es que no me lo puedo creer Ya me estoy emocionando porque estoy pensando en lo que voy a contar en el vídeo de hoy Que hoy empiezo el nuevo trabajo Igual muchas lo podéis imaginar Estoy nerviosísima, tengo muchas ganas No, imposible, no lo sé Yo pienso ahora cuando queríamos venir a vivir a las haces Cuando os digo que he estudiado Total, que nunca he dicho nada porque además Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya me estoy emocionando porque estoy pensando en lo que voy a contar en el vídeo de hoy Pero bueno, hoy es sábado Acaba de entrar literal Pau hace nada por la puerta Yo he ido a barre, he vuelto Y ahora se ha salido que se va a dar un baño Se va a refrejar con la manguera y se va a dar un baño en la piscina antes de desayunar Y eso, yo he llegado He estado bebiendo agua porque venía frita Porque hemos tenido una ola de calor increíble esta semana en Los Ángeles Y aunque ahora ya parece que está mejor Aún así venía frita de deporte y todo Tengo una gana antes de desayunar y de tomarme un café Que esta mañana me fui sin café y sin nada Salí de aquí a las 8 menos 10 o por ahí Bueno, en el vídeo de hoy os voy a contar algo que me hace muy feliz Pero bueno, antes voy a desayunar No sé si me voy a duchar Vamos a ir a los outlets a comprar Y todo lo que quiero comprar va relacionado con la historia que os tengo que contar Así que quedará va a ver el vídeo para ver un pasito más de nuestra vida En este caso, mi vida en Estados Unidos Y eso, ahora voy a preparar mi desayuno y un café ¿Está pa'o en la piscina, Gigi? Sí Sí Muchas veces me preguntáis por productos que comemos y porque ya no hago hall de comida y de supermercados y todo Y supongo que desde que me mudé a Los Ángeles, como hemos estado a mil millones de cosas Tengo que volver a hacerlos Pero os voy a enseñar Nuestro yogur favorito Este es el que compramos siempre Es el más... Es de Anacardo Y es el que es limpio de ingredientes Vegano, evidentemente Orgánico Está bien de precio Súper bien Me encanta el agua de coco de esta marca Aunque es bastante cara Pero es de verdad el mejor agua de coco Que si venís a Estados Unidos De verdad probarla Y el yogur que hacen está increíble De ingredientes también está súper bien Lo que pasa es que este lleva azúcar de coco Y este sin embargo no lleva ningún tipo de azúcar Entonces bueno, este lo compramos de vez en cuando Este también cuesta más caro Lo compré ayer después de Barre Que hay un Whole Foods justo al lado Mi madre siempre lo llevaba Que hiciéramos esto con los yogures Y yo la verdad es que ¿Siempre qué? Esto Me regañaba Nunca lo llevamos esto Porque no teníamos costumbre Porque mi madre siempre nos regañaba Pero con este es que no se puede despreciar Hemos terminado de desayunar Y en lugar de cambiarme de ropa Me voy a quedar así vestida Porque cuando volvamos seguramente Vayamos a la piscina Así que realmente no tiene mucho sentido Meterme en la ducha Lavarme el pelo Y luego meterme en la piscina Voy a aguantar con esta ropa Todo el día Y cuando vuelva me ducharé Chanclas Teléfono Mochila Si anoche eran 40 minutos Ahora será 1 hora y 17 pasos Vamos a tomar ahí No, 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 no Voy a contar lo que os he dicho antes Que os tenía que contar He encontrado el trabajo de mi vida Igual muchas lo podéis imaginar No lo sé A mí me gusta mucho en general Ir a andar Hacer deporte Moverme Estar activa Correr Lo que sea Bajar al gimnasio Me gusta mucho sentirme esto Me da muchísima fuerza El deporte Me relaja Me tranquiliza Me organiza Y cuando encontré Barre Que lo encontré con Simrín Me enamoré Durante Creo que dos años y algo He estado yendo a Barre Como una bendita Cada día Total Que me he hecho profesora de Fuel Bar Y estoy Os prometo Encantada El año pasado Yo ya me lo planteaba No confiaba en mí A nivel físico Y de hacer los ejercicios Yo sé que tengo buena forma Yo no dudaba de eso Pero dudaba Uno Saber las clases Porque en la vida He dado clase de nada Y sobre todo En otro idioma Dice no Porque imagínate que me dicen que no Siempre con el miedo En el fondo de mi cabeza Total Que nunca dije nada Porque además Nos mudamos a Los Ángeles Cuando volvimos de España Después de Navidad Fue como es mi momento Voy a buscar Total Que me puse en contacto Y estaban buscando gente Y me dijeron que ya tenían todo En realidad Que ya tenían los monitores Pero que dejase mis datos Porque seguramente En un futuro Yo dejé mis datos Y pasaron como un mes o dos Y nadie me contactaba Entonces Os prometo Os prometo Que es que esto estaba de Dios Esto estaba para mí Un miércoles por la noche Estoy cenando con Pau Y le digo He encontrado estos cursos Me voy a hacer mi profesora Y luego busco trabajo random En estudios de pilates En estudios de barre En estudios de lo que sea Pero no es Pure Bar Pure Bar es una franquicia Y son ellos los que te forman Los que tienen su método Es como muy específico todo ¿Vale? No es barre como el que hace Levantamiento O sea crossfit ¿No? Y al día siguiente estoy haciendo barre Todavía no tenía la barre instalada en casa Estaba haciendo barre ahí Y me escriben de este estudio Que si sigo interesada Os prometo Que el corazón fue Voy a acabar la clase Voy a parar el workout En el reloj Y me salió la notificación Gritando Llamando Pau No sé cuánto Me llamaron Ese día Eran pues las 8 y media A las 9 me llamaban A las 2 de la tarde Me hicieron la entrevista Por teléfono Pasé la entrevista por teléfono Y me dijeron que me mandaban a training Y normalmente el training Físicamente En algún sitio de la costa este Ni siquiera me acuerdo De donde me dijeron De los nervios Pero por razones Que todo el mundo conocemos Se estaba haciendo Vía Zoom Pasaron dos semanas Y fui a training Vía Zoom Y lo pasé fatal Ellas te advertían De que iba a ser mucha información Porque esto no es como Te hacen profesora En un segundo Y luego tú ya haces lo que quieres No, es como tiene Lo que he dicho Un método Una técnica Y hay que estudiar mucho De color O sea, Pau me decía Lo vas a conseguir Lo vas a conseguir Y estudiando conmigo una tarde Y practicando me decía Bueno, si no sabes la primera Lo sacas la segunda Y yo, ve A que ya no lo ves tan como que Te estudias tras ejercicio Y para adelante No, es como Tienes su manual Tienes cosas que ellos te mandan Cada ex tiempo Y luego por supuesto Configurar tus clases Para que tus clases No sean iguales Que las de otra profesora Como que cada una Tiene su Y luego aparte On top of that El inglés O sea, yo sé hablar inglés Sé entender inglés Sé comunicarme en inglés Pero no deja de darme miedo Dar una clase en inglés Y no digo que sea imposible Porque evidentemente No es imposible Pero en su momento Yo nunca lo había hecho Y me daba pánico En el primer día de training Ya estaba Lidia y Jorge aquí Y recuerdo ese día Como que Lidia me cayó del cielo Porque es la amiga Que de verdad Que todo el mundo necesita Apoyándome un montón Animándome un montón Y dije bueno Hasta que Lidia y Jorge se vayan Voy a estar con ellos Y después de esto Empieza mi estudio No paraba de entrenar en casa Os prometo que levantaba Con el cuerpo Súper dolorido De tanto practicar Pasaba 8 o 9 horas Practicando 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 Y no que el ejercicio Me saliese bien Sino el cómo enseñar el ejercicio Mientras yo lo hablaba ¿No? Como practicando mi clase Más aparte Yo iba a clase Para recibir yo clase Al cabo de un tiempo Cuando ya tenía todo lo de memoria Estudiada Empecé a ir al estudio A practicar con mi micro Con mi cosa Sola Sin clientes Y sin nada Y la prueba final Era un test out video Te grabas en una clase Lo envías Y... Y decides ¿No? Y te mandas un cuadro Con un montón de cosas Que ellos puntúan Y se suman puntos Y apruebas Apruebas Y si no apruebas No apruebas Y aprobé Me lo hicieron Estando en Chicago Llegados a este punto O sea, yo cuando hice mi examen Pensaba que podía aprobar O sea, yo había estudiado un montón Y es como Cada vez que iba a ese estudio Cada vez me sentía más segura ¿No? Como, pues eso La práctica hace la perfección Y no digo que sea perfecto Pero Como que conseguí superar Todos los miedos Todos los obstáculos Que había en mi cabeza Y todas las barreras Que yo me había puesto A base de ¿Qué tengo que hacer? Estudiar ¿Qué tengo que hacer? Practicar Pues estudiar y practicar Estudiar y practicar Estudiar y practicar Si alguien está ahí Viendo este vídeo Y piensa que no puede conseguir algo Os prometo que yo estaba Que Me hubiese gustado grabar Durante todos esos meses Aunque sea trocito Pero estaba pasando tan mal De tanto miedo Y tan insegura Lo último que lo que pensaba Era coger la cámara Pero No, imposible No lo sé Yo pienso ahora en eso En cuando queríamos venir A vivir a Los Ángeles Cuántas veces en el canal Hemos dicho que queríamos vivir A Los Ángeles Y estamos viviendo en Los Ángeles ¿Cuántas veces yo le decía A Cristina en Seattle O a Lidia Tío, me encantaría ser Profesora de Barre Y ahora voy a ser Profesora de Barre Es como No me puedo sentir Más afortunada De hacer cosas Que me gustan tanto Compartir algo que a mí Me ha hecho tanto bien Con otra gente Es que no os puedo explicar La felicidad que siento Y el subidón No sé si se está transmitiendo algo Pero también me pone nerviosa Como hablar de esto Porque estoy hablando De como todos los miedos Que yo he tenido Estos meses atrás Y bueno, pues eso Que estoy súper contenta Que me encantaría Que todas vivieseis cerca Para que pudieseis venir A vivir algo Que a mí me hace Tan feliz Conmigo Ya es el día siguiente Y he estado Desayunando Subiendo el vídeo No sé si no tengo el teléfono Pero estaba Contándoos por Instagram Que hoy empiezo El nuevo trabajo Es la primera vez Que os lo digo Y os prometo Que estoy súper emocionada Estoy súper nerviosa Me he levantado Me he levantado Con bastante miedo Anoche me acosté Con bastante miedo Y esta mañana Me he levantado con miedo Luego se ha pasado Se ha transformado Como en emoción Y ahora tengo Como un típico dolor De barriga De nervios Pues así estoy Voy a Terminarme lo que me queda De café Vestirme Que todavía estoy en pijama Voy a ponerme A ensayar mi clase Un par de veces más Es que no me lo puedo creer Que vaya a dar clase hoy Tío A gente Porque ya he dado clase A empleado Pero a gente Random O sea, a cliente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque pienso en la Raquel De hace unos años Yendo a clase cada día Bueno, hace unos años No, de hace unos meses O sea Ni pensar que ahora Yo estoy en esa posición O sea, quiero como ensayar Dos veces mi clase Y luego Comer Relajarme un poco Irme para allí Me tengo que ir contigo Porque tengo también Que hacer el welcoming En plan Dar la bienvenida A los clientes Debo estar como media hora antes Preparar mi micro Mi cosa Mi playlist Todo Lo primero Me voy a cambiar de ropa Bienvenidos a mi despacho Habitación de invitados Gimnasio Esta ha sido Mi habitación de la casa Durante Muchas horas O sea, iba a ser mucho tiempo Pero Mucho tiempo evidentemente Porque siempre he ido aquí Pero Os prometo que He estudiado He practicado He entrenado He llorado He reído Me he desesperado O sea, no sabéis cuántas veces Necesito el reloj Porque Controlo la música Desde aquí Necesito por supuesto Mis calcetines Estos son de 250 clases Que conseguí en Seattle Creo que Os enseñé en un vídeo Os estaba colocando la plancha No se me olvidará Y los vi Y os dije Todo lo que significaba Pues eso Haber hecho 100 o 250 clases Eran como milestones Que te hacen Conseguir ¿No? Para que te motives A ir más clases Y las siguientes son 500 Y las siguientes Esos son 1000 Y para mí Que la siguiente a esta Sea Que Voy a dar clase De algo que me gusta tanto Es como Me emociona demasiado Voy a poner mi playlist Bueno, antes de eso Me voy a leer mis apuntes Una vez más Para estar súper segura Saber que me los sé todo muy bien Cuando os digo que he estudiado Es que he estudiado Esta de aquí es mi clase Una clase de web Mirad como estoy Y eso que yo No hago la clase Entera Porque la voy enseñando Básicamente ¡Soy contenta! ¡Soy contenta! Creo que no estoy nerviosa Por si me la sé Si no me la sé Creo que lo que me pone nerviosa Evidentemente Es tener Tanta gente mirándome Ojalá las primeras veces Pues siempre Esta que te dé un blackout Y se te olvide todo Pero bueno Yo creo que no va a pasar Porque es que he ensayado Muchas veces También cuando fui a dar El employee class A mis compañeras También estaba súper nerviosa Y me dieron feedback Súper bueno Yo creo que debería estar bien Pero eso no deja de darme Un pánico terrible Voy a dejarme esta botellita de agua Voy a beber agua Y sigo entrenando Segunda clase hecha Sigo sudando un montón De todas maneras Esta no es la ropa Que me voy a poner Ahora mismo llevo Leggings cortos Camisetas Sujetador deportivo Y los calcetines Seguramente me deje los calcetines Porque no es tan sucio Pero a clase no puedo llevar Leggings cortos Y evidentemente Esto hiper sudado Para hacer dos clases más No me lo voy a dejar Acabo de terminar de hablar Con mi madre He llamado también a mi abuela Estaban súper contentas Y ya he estado un rato Hablando con ella Y mirad Pau ha preparado la comida Mientras tanto Súper mono Tenemos tortillas Y aquí una súper ensalada Y esto vamos a comer Fresquito Súper nerviosa Tío Otro café Y a la ducha Creo que estas dos Ahora que me quedan Las voy a utilizar Para relajarme Voy a ver algún vídeo En Youtube Voy a ducharme A vestirme A conducir tranquila Y que sea lo que Dios quiera Ha pasado un ratillo Ya me he vestido Me he puesto estos Leggings Lululemon El sujetador este Que me parece monísimo Y esta camiseta Que es nueva La cogí en Tiri Max Es de una marca Que se llama Avocado Aguacate No sé Es de yoga Y la tela es súper suavita Me parece que los colores Quedan súper monos Y este va a ser mi outfit Para mi primer día Como profesora El pelo evidentemente Lo voy a llevar recogido Ahora mismo tengo El moño de la ducha Pero es que creo que Es básicamente El que me voy a dejar Me esconderé los pelos Pero bueno Eso Voy a leérmelo Por última vez Todavía me he quedado Bastante rato Me parece que voy a salir Antes Por ir como tranquila Y prefiero como llegar allí Con más tiempo Estoy nerviosísima Tengo muchas ganas Pero a la vez estoy como Que se me olviden las cosas O algo Estoy llegando a casa Llegando literal Voy a aparcar Por eso he sacado el teléfono Y estoy Hiper contenta Pero O sea que no me creo Que me haya ido tan bien Que la gente haya sido Tan maja Que era lo que yo más le tenía A dar clase a la gente Porque normalmente Doy clase estando sola Y súper contenta Súper súper contenta O sea llevo un subidón Encima venía con la música A toda pastilla Lo que pasa es que Para grabar con el teléfono He tenido que parar el Spotify O sea se para el Spotify No es que lo para ellos Se para solo Pero es Estoy súper contenta No veo la hora De contárselo Para entrar por la puerta Contárselo Para Estoy Os prometo Que esto suena A pastel de película Pero es que Si algo os gusta Hacedlo Porque Y detrás de ello Porque es que yo Cuántas veces he dicho Que me gustaba barre Y ahora He dado clase de barre O sea da igual Si ya no doy más Es que ya he dado Una clase de barre Dos Bueno tres Súper contenta Súper contenta Ya estoy en casa Voy a abrir aquí Y a meter el coche ¿Qué es lo que nos huele?